La acción de libertad fue sentenciado un ciudadano de 48 años, acusado de abusar sexualmente de su hija, una estudiante de 13 años. La diligencia se realizó el miércoles en la unidad multicompetente del Cantón La Libertad. Entre los elementos de convicción que se presentaron, estaban pruebas documentales, testimoniales, periciales. Fue acogido favorablemente por los señores jueces del Tribunal de Garantías Penales, emitiendo una sentencia de 22 años de privación de la libertad en contra del procesado. El hecho habría ocurrido en la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. Según la denuncia, los cambios en la conducta de la menor en la unidad educativa donde estudiaba alertaron a los docentes, quienes dieron aviso inmediato a su progenitora. La víctima venía sufriendo de abusos desde hace tres años por parte de su propio padre. También se impuso la respectiva multa y una reparación integral a favor de la víctima, con lo cual la Fiscalía continúa cumpliendo con su misión de colaborar con la justicia, de que no haya impunidad ni corrupción. La Fiscalía presentó en la audiencia de juzgamiento los elementos necesarios para probar la culpabilidad del acusado. La representante de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador se refirió en torno a este caso y manifestó que se hizo justicia. A pesar de que la sentencia viene a ser hasta un poco corta en tiempo, coincidimos que nos encontramos satisfechas de obtener este tipo de resultados. Agradecemos la participación del órgano jurisdiccional, así como también el cumplimiento de la Fiscalía General del Estado en conseguir este tipo de sanciones. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Gracias. Gracias. Gracias.